¿Sientes que no terminas con tus actividades por falta de energía? ¿No logras concentrarte y quieres ser más productivo? ¿Quieres un mejor rendimiento físico, pero tu cuerpo no te lo permite? Te presentamos EX. Una excelente bebida para aumentar la energía y mejorar la claridad mental. El ingrediente clave es la beta-ciclodextrina que transporta la cafeína proveniente de la mezcla de tés, el guaraná y la taurina para que podamos obtener energía más rápido y de forma sostenida sin producir grandes picos de insulina. Para proteger tu cerebro, hemos elegido ingredientes como la espirulina verde y los flavonoides que contribuyen a mejorar la memoria y la concentración. También aporta prebióticos con propiedades para mejorar nuestra salud intestinal. A diferencia de otras bebidas con azúcar, EX se compone de stevia y fruta de monje que tienen propiedades antiinflamatorias y digestivas. EX, una bebida deliciosa y con muy pocas calorías, te ayudará a llevar una vida más activa y a disfrutar de tu día a día. El éxito depende de ti. ¿Lo dejarás pasar? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!